Ok. Primero que nada, ¿qué es una prueba de software? La prueba de software es un proceso en el cual ustedes verifican que el producto o la aplicación hace lo que se supone debería de hacer. Ok. Generalmente, tú cuando vas a crear o vas a diseñar un sistema, pues tienes que definir una serie de requerimientos, ¿vale? Generalmente, cuando trabajas con metodologías ágiles, a esto se le conoce como un Product Backlog o una pila de producto, que es donde vienen los requerimientos que debe de cumplir tu requerimiento. Un ejemplo, así algo muy sencillo. Quiero hacer una página web que muestre mis productos que vendo, ¿no? Un ejemplo, vendo computadoras. Ok, perfecto. Ese es el requerimiento. Pero, ¿qué pasa si tú no desglosas bien el requerimiento? Aquí hay de dos. Si tú te dedicas a desarrollar software, tú sabrás que, obviamente, si te dicen nada más eso, y tú entregas un tiempo y un costo con ese alcance definido, con esas diez palabras, sabes que hay mucho riesgo en el Inter, ¿me explico? ¿Por qué? Porque, obviamente, ya después sobre la marcha, pues el cliente te dice, ¿sabes qué? Uy, se me olvidó decirte que también quería que se integrara este pago con tarjeta de crédito. Oye, ¿qué crees? También quería que se integrara la parte de envíos, ¿no? ¿Qué crees que se me olvidó decirte? Y eso muchas veces, como no lo tomaste en cuenta, pues se toma como un, pues es tu culpa, ¿no? O la pelota está de tu lado como desarrollador y pues lo tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú no me preguntaste si sí o si no y el otro tampoco te dijo. Y ahí es donde empieza una serie de peloteo y donde de repente se llega a romper la relación con un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? A lo mejor es un proceso mucho antes que la prueba de software, es mucho antes eso, pero tener definidos los requerimientos, incluso a nivel de un número, un número de requerimiento que diga requerimiento uno, login. Requerimiento dos, búsqueda de productos. Requerimiento tres, búsqueda por categoría. Requerimiento cuatro, detalle del producto. Requerimiento así, así hay que desglosarlo. Nunca den un estimado de tiempo ni de costo si no llegan a tener ese backlog, a eso le llamo yo también backlog, que es esa lista de requerimientos lo más detallado posible. Sé que es complicado, nosotros también tenemos área de consultoría y a veces hay clientes que cuando les pides ese alcance a ese nivel, de plano dicen, no, espérame, no, no tengo tiempo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar del lado del desarrollo, pues dices, ok, no tienes tiempo para detallarme tu requerimiento, pues entonces tu proyecto no te interesa, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre los requerimientos, tratar de llevar un listado muy detallado, lo más detallado posible de todo lo que tenemos que hacer. Ahora, con metodologías ágiles, lo que puedes hacer, otra opción es, ok, decir, bueno, pues voy a trabajar por iteraciones. ¿Qué es una iteración o un sprint en inglés? Básicamente es un periodo de tiempo que generalmente son dos a cuatro semanas, donde tú le dices a tu cliente, ok, págame por sprint. Yo voy a, de las tareas que tú me vayas definiendo, yo te voy a fijar un costo por un sprint de cuatro semanas, un ejemplo, y cada cuatro semanas, pues tú me vas haciendo un pago y yo te voy avanzando en tu proyecto. ¿Cuántas semanas van a ser en total? No sé, porque en este momento tú tampoco sabes cuántos requerimientos quieres. ¿Me explico? O la otra, o un plan C, que yo les recomiendo, un tercer plan es, ok, trabajamos en la versión inicial mínima o producto mínimo viable, se le llama, lo desarrollamos y hasta ahí nos quedamos. Si se te ocurren más ideas, me esperas tantito y hacemos una fase 2 o fase 3, que al final de cuentas terminan siendo iteraciones también, ¿vale? Esta, estaría muy padre que se metan mucho. Los beneficios de las pruebas obviamente es que previenen errores, o sea, antes de que salgas a producción, pues obviamente tú ya tienes, este, o estás más seguro de que tu sistema funciona como debe. Reduce los costos de desarrollo y mejoras el rendimiento, ¿ok? ¿Qué tipos de pruebas de software hay? Un buen, un buen. Las que yo les puedo decir en mi experiencia, digo, llevo bastantes años en esto. De entrada, aceptación, sí, porque obviamente es cuando tu usuario realmente verifica que el sistema hace lo que debe, ¿no? Integración, que es que todos los componentes de tu código o de tu sistema, ya cuando los juntas, pues funcionan de manera integral, ¿verdad? Una cosa es que funcione un componente solito por un lado, otra cosa es que funcione ya dentro de todo el sistema. Componentes o pruebas, perdón, pruebas de unidad o unitarias, se les conoce también, esas son muy, son muy útiles, ¿vale? Generalmente, esas pruebas unitarias generalmente las hace el propio desarrollador, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí tiene que saber un poco más de la parte técnica. Se ocupa un lenguaje de programación. Generalmente, si estás en Java, por ejemplo, se ocupa JUnit, ¿no? Si estás en .NET, se ocupa XUnit, ¿no? Si estás en PHP, se ocupa PHPUnit. ¿Cuál es el objetivo de esas pruebas? Que compruebes que cada componente por sí solo, separado, de manera separada, funciona, ¿ok? No quiere decir que va a funcionar ya en todo el sistema, sino más bien cada pedacito del sistema por sí solo funciona de manera aislada. También son muy utilizados pruebas de rendimiento, que básicamente son pruebas que funcionan o sirven para evaluar qué tanto aguanta tu sistema, ¿no? Pueden ser pruebas de carga, pruebas de estrés y demás. Pruebas de regresión, que básicamente son pruebas que, después de que haces alguna modificación en el sistema, vuelves a probar que todo funcione como antes, ¿no? Porque a veces eso es muy común, que te piden nuevos cambios y subes tus cambios y afectaste al sistema como estaba anteriormente, ¿no? O afectaste otro módulo u otra funcionalidad. Pruebas de estrés son muy parecidas a las pruebas de rendimiento, pero las de estrés son hasta dónde aguanta el sistema, hasta dónde puede aguantar, cuántos usuarios, cuántos datos, etcétera. Y usabilidad es para saber que tu sistema, qué tan fácil de usar es, qué tan intuitivo es. Y para esto, pues, hay una rama que se llama actualmente UX UI, ¿no? Que es toda una rama de estudio que ahora ya hay un especialista en interfaz gráfica y en experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, son los tipos de pruebas de software. Lo que siempre yo les sugiero cuando estén trabajando con pruebas de software es cumplir al menos estas cinco buenas prácticas, que es la prueba continua, es decir, no creas que pruebas una vez y ya no vuelves a probar nunca más, ¿no? Sino que más bien continuamente. Virtualización, gestión de la configuración, pues, obviamente que todas las pruebas tengan, o de preferencia tengan diferentes ambientes. Virtualización de servicios, esto te va a ayudar mucho a que tus ambientes los crees mucho más rápido, ¿ok? Si tú estás trabajando o ya trabajas con algún sistema o alguna infraestructura de contenedores como Docker, entre otras cosas, te va a servir mucho para generar rápidamente tus ambientes y no perder tiempo en estar instalando tu ambiente Windows o Ubuntu o CentOS o lo que sea, ¿no? Entonces, virtualizar es como que la solución y qué mejor que sea basado en contenedores, ¿no? Como Docker u otras tecnologías de contenedores. Seguimiento de defectos o errores. Creo que aquí la herramienta por excelencia al día de hoy se llama Jira. Estoy escribiendo en el chat para que le echen un ojito. Jira es una herramienta que se ocupa a nivel, diría yo, mundial, que básicamente sirve para registrar y llevar el control ya sea de defectos o ya sea de requerimientos, ¿vale? Ahí llevas el control de todo lo que va pasando con un defecto hasta que se resuelve. Y cuando es un requerimiento igual, desde que se crea hasta que se entrega o se instala en una versión en producción, ¿ok? Y por último, métricas e informes que obviamente si ocupas Jira, Jira también te va a ayudar a generar estas métricas de una manera más sencilla porque te genera o te exporta reportes. Si no tienes, también si utilizas ServiceNow, también ServiceNow es una buena herramienta. Y de hecho les iba a mencionar otra que es una opción gratis. Miren, tiene tiempo que no la he vuelto a usar, tiene como un par de años, pero creo que todavía sigue vigente. BookTracker, esa también la pueden usar. Esa es una solución open source. Me parece que está hecha en PHP, pero es muy amigable también. Y se puede integrar con varias cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias aquí por el comentario. ServiceNow también es una muy buena herramienta. Ok. Ahora bien, ¿cómo organizas todo este show, no? O sea, todo lo que les he platicado, ¿cómo lo vas plasmando en un orden, no? Y con prioridades y demás. Bueno, ese es un tema ya mucho más elaborado, que es parte del curso que tenemos de análisis y diseño de pruebas de software. Pero bueno, hay que hacer un plan de pruebas, ¿vale? Así como haces un plan de trabajo de cualquier cosa, así como haces tu plan de tu día, de qué voy a hacer el día de hoy, así tienes que hacer un plan de tus pruebas, ¿vale? Donde debes de medir qué o debes de tener qué. Los módulos o funcionalidades que vas a verificar, que obviamente son los requerimientos o tu Product Backlog, que les decía en Scrum, así se le conoce. Los tipos de pruebas que vas a ejecutar, no siempre se requiere de ejecutar. Todas las pruebas que mencioné, no siempre son necesarios que se ejecuten todas al 100%. Hay casos específicos donde sí. Por ejemplo, recientemente estuve en un proyecto con una empresa que se encarga de... Hace un sistema, bueno, hizo un sistema que es para donaciones a nivel mundial. Se llama BlackBout, la empresa. Y esta empresa, la verdad, es que le mete bastante, bastante punch a la parte tecnológica. Ellos te venden o rentan sus plataformas, por decirlo de alguna manera. De hecho, la plataforma de cancer.org está sobre el sistema de BlackBout. Y un ejemplo, ellos continuamente están viendo vulnerabilidades en las nuevas versiones o versiones que se están ocupando en los sistemas. Entonces, un ejemplo, ¿no? Te aparece una alerta y te dice Spring Core 3.8 o la versión que sea. Tiene 20 vulnerabilidades. Tienes que actualizarla, ¿no? Ok. Entonces, ellos ya tienen toda una serie de... Un mecanismo, ¿para qué? Para hacer ese upgrade, para ejecutar las pruebas. Tienen pruebas automatizadas, pruebas de humo o smoke testing, que se les conoce. Esas pruebas de humo, ¿qué son? Van a decir, bueno, se escucha medio raro, ¿no? Pero son pruebas que básicamente es... Son las pruebas mínimas necesarias y las más rápidas que se pueden ejecutar para verificar que tu sistema funciona. Pero todo eso es automático, ¿vale? O sea, a lo mejor se va a tardar dos horas en ejecutarse todas las pruebas, pero al final de cuentas no tienes a alguien que esté dando clics por todos lados de tu página, ¿verdad? Sino que es algo automatizado. Se llama smoke testing. Entonces, todo eso lo tienes que definir. ¿Qué sí y qué no? ¿Por qué les mencioné esta empresa? Porque esta empresa ejecutaba casi todas las pruebas en cualquier actualización de versiones. Lo hacía todo el ciclo y todos los tipos de pruebas posibles, ¿no? Pero cuando era un cambio mínimo, un ejemplo, un cambio de una etiqueta, de un color, bueno, pues ahí no ejecutaba todo el smoke testing o todas las automatizadas, ¿no? Sino simplemente ciertas pruebas a lo mejor de usabilidad para garantizar que la parte responsiva del sitio a lo mejor se siguiera manteniendo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué es responsivo? Bueno, que el sistema se adapte a un monitor como el de su laptop o su tablet o su celular, ¿no? Eso es responsivo. Los recursos que vas a necesitar, a veces también se requiere saber o necesitamos saber si necesitamos solamente testers manuales o personas que van a estar haciendo pruebas manuales o necesitamos el apoyo de programadores que también apoyen al tester porque también necesitamos ser automatizadas. Como les decía, automatizadas con Selenium generalmente se ocupan tres lenguajes que es Java, Python o C Sharp. Cualquiera de esos tres son muy buenos y son muy viables usarlos con Selenium y Selenium es una herramienta también muy padre donde tú puedes prácticamente programar un robotsito que va haciendo toda la verificación en tu sistema e incluso te va dando screenshots y te va mandando alertas si algo falló. Está súper padre que aprendan también Selenium. Selenium sí tenemos el curso de Selenium. De Jira no tenemos el curso, pero ahorita les voy a mostrar. Tenemos una biblioteca donde viene un taller por ahí de Jira. Cuando ustedes toman un curso con nosotros automáticamente tienen acceso a más de 50 talleres en línea que tenemos en nuestra biblioteca. ¿Qué son esos talleres? Son talleres de dos, tres horas donde tú aprendes a usar Jira, un ejemplo. O aprendes a usar Git o GitHub. O aprendes a usar el diseño básico de una base de datos. ¿Me explico? O sea, entonces tú contratas un curso de pruebas o de Java o de .NET y automáticamente te abrimos más de 50 talleres para que tú los puedas, a la par, los puedas ir aprovechando. Nunca he usado AWS, por ejemplo. Ah, bueno, pues te metes al taller de AWS y ahí vienen los principales servicios y explicados para qué sirve cada cosa. Entonces son talleres como complementarios a tu formación con nosotros. Ok, vale. Recuerden que al final voy a llegar a la parte práctica. Ahorita es una introducción muy rápida de lo que implica un plan de pruebas. ¿Cómo voy a llegar de un requerimiento contra la prueba? Aquí es donde viene el objetivo de nuestro Gurudei. Esto se pierde muy seguido, chicos. Digo, si alguien de aquí está en la parte de testing, me gustaría saber ahí por chat, que pongan quién está actualmente en testing. Y créanme que esto es algo muy común. Que de tu Product Backlog al final llegues a probar un 60, 70% de todos los requerimientos que te definieron inicialmente. ¿Por qué? Porque en el Inter se perdió esa trazabilidad. Se le conoce como trazabilidad al seguimiento. O sea, como que en algún punto alguien dijo, ok, sí está el requerimiento hecho, pero al final nadie lo probó. Y es cuando empieza a buscar al culpable. ¿Quién fue? O el que desarrolló. O el Project Manager se le fue. O el Scrum Master no planeó bien. Etcétera. Empieza a buscar culpables. Pero la realidad es porque te hace falta una buena matriz de pruebas donde tú tengas mapeado los requerimientos contra los casos de prueba que vas a ejecutar. ¿Vale? Entonces, si no es entregable o esa plantilla también al final se las voy a dar junto con la presentación para que sepan cómo hacerlo. Ahora está interesante, José. Dice que se acaba de contratar para crear un departamento de fábricas. Está muy interesante. Tienes un reto bien interesante porque si no tienen esa cultura de testing, luego les cuesta mucho trabajo y créanme que empiezan a... ¿Qué es lo que yo he visto? Cuando todo era manual, cuando el testing era totalmente manual. No había tantas herramientas como ahora. Siempre al área de pruebas como que era el área que más castigábamos como área de desarrollo. ¿Por qué? Porque generalmente tenías la entrega, un ejemplo, en una semana, ¿no? Ya iba a llegar la fecha de entrega y un día antes de la entrega le dabas todo al tester, ¿no? Ahí está. Y ahí están todos los testers desvelándose, probando manualmente y reportando errores, ¿no? Y obviamente esas pruebas, pues, en algún momento, imagínense, sin pruebas unitarias en esos tiempos, ¿no? Porque apenas empezaron a crearse algunos frameworks, apenas sabíamos que era la prueba unitaria. Entonces, soltabas todo y todo era manual, ¿no? Entonces, todos los testers en el último día sin saber ni cómo hacerle para sacar tanto trabajo. Entonces, si no existe esa cultura en una empresa, en una organización, tienes un buen reto porque es cambiarles y decirles el área de testing es igual de importante que el área de administración, que el área de agile, que el área de desarrollo. Ese es el reto más importante porque a veces no lo ve así el área de tecnología, no lo ve así, ¿no? Lo ven así como pues ahora les toca a ustedes probar y este... O van a ir probando sobre la marcha, pero, pues, generalmente sobre la marcha, si el componente no está terminado, ¿cómo lo pruebas? Si ni siquiera tienes datos, si ni siquiera tienes... Es todo un reto, ¿no? Pero si logras esa parte, yo creo que vas a poder avanzar bastante bien y muchos éxitos en ese proyecto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en nuestro caso práctico? Ya para dejar tanta teoría. Ok. Lo que vamos a hacer es armar un caso de prueba. Digo, esta imagen es nada más con fines ilustrativos, pero vamos a armar algunos casos de prueba y vamos a conocer lo que es una matriz de pruebas de software. De prueba de software. Aquí se me fue una S. Ok. Pero sobre algo real. Ok. Existe. Actualmente todos estamos queriendo comunicarnos por WhatsApp. No sé si les pasa a ustedes, pero creo que al día de hoy yo primero abro un WhatsApp que un correo electrónico. No sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, pero el WhatsApp lo traemos todo el día. Estamos atentos todo el día a lo WhatsApp. E incluso más que el Messenger, ¿no? El Messenger que de hecho pues yo me quedé con la idea de Messenger, del de Hotmail, ¿no? Del de Microsoft, del de antes, pero bueno, ahora ya Messenger es el de Facebook. Pero pues creo que incluso estamos más atentos al WhatsApp que al Messenger, ¿no? Y sobre todo si estás en jornada laboral y demás, pues no puedes estar tanto abriendo tu Messenger, ¿no? Pero bueno, WhatsApp a lo mejor sí. Entonces, pues todos queremos integrarnos con WhatsApp, ¿sí? Queremos que nuestros sitios, que nuestras aplicaciones y que todo se integre con WhatsApp. Bueno, existe esta plataforma que se llama whatsmeapi.com que tiene dos vertientes. La puedes usar como un sitio dentro de un sitio web porque es una plataforma web también o la puedes usar como un API o un API. Este término está muy de moda, ¿ok? y créanme que que obviamente digo muy de moda pero ya lleva ya lleva tiempo, ¿vale? Pero sigue estando muy, muy utilizado. Entonces, los testers ahora también tienen que encargarse de probar el API o la API. ¿Qué es el API? El API son servicios que quedan públicos que tú envías una petición, recibes una respuesta y validas la respuesta, ¿ok? Entonces, no siempre vas a tener algo gráfico. Un API realmente no es algo gráfico. Generalmente es nada más a nivel de de datos o de información. ¿Qué tipo de formato o qué tipo de información viene ahí en un API o cómo se regresa? Generalmente es un formato que se llama JSON aunque puedes regresar XML y otros formatos pero generalmente se le llama se ocupa JSON perdón es un formato muy ágil relativamente fácil de leer ahorita en un momento les muestro algunos ejemplos de JSON y es importante también hacer pruebas sobre tu API además de tu website si tienes un sitio web también tienes que probar tu sitio web y si tienes por acá una aplicación móvil también tienes que probar la aplicación móvil ¿ok? Entonces ¿se pueden automatizar esas pruebas? Sí sí se pueden automatizar efectivamente pero primero pues obviamente hay que hacer hay que hacer nuestra matriz de pruebas y saber qué escenarios de prueba voy a tener ¿vale? ¿ok? para la parte móvil a lo mejor no lo tengo aquí no lo vamos a incluir obviamente pero si en algún momento les interesa la parte de automatización también tenemos un curso que es una herramienta que se llama se me acaba de ir el nombre Appium funciona funciona para Android y funciona para iOS Appium es tipo Selenium Selenium para web Appium para móvil ¿vale? y en algún momento tú puedes desarrollar tus también con Java también con Python en cualquiera de los dos lenguajes ¿cuál les recomiendo más yo aprender? es una pregunta que surgen muchas llamadas que de repente tengo con algunos clientes o alumnos depende de las necesidades yo te podría decir que al día de hoy sí Python va en tendencia para toda la parte de ciencia de datos ¿vale? si tú estás planeando convertirte en un buen científico de datos un buen ingeniero de datos y tu rol va más hacia allá porque a lo mejor traes traes bases matemáticas probabilísticas y demás no hay de otra vete a Python ¿sale? pero si tú quieres entrar más rápido a la industria quieres colocarte en un proyecto más rápido quieres tener un buen una buena percepción salarial yo creo que Java es una buena opción ¿sí? o sea cada uno como que cumple también Python es muy bien pagado pero un 70% yo creo que de las oportunidades laborales al día de hoy por lo menos que está buscando México y en otros países porque esto ya se está globalizando cañón ahorita ya están buscando a mexicanos para proyectos en donde quiera ¿no? Estados Unidos y demás y todo home office y muy padre está muy padre ahorita lo que se está pasando entonces pues Java realmente te va a dar más te va a abrir más oportunidades más rápido pero Python aunque es más especializado también va creciendo y te puedes llegar a cotizar incluso más que un Java ¿no? o sea ambos son buenos JavaScript también es muy bueno JavaScript la ventaja que tienes es que puedes abarcar una aplicación web una aplicación de backend una aplicación móvil una aplicación de front o sea JavaScript lo puedes ocupar ahorita ya hasta en la sopa ¿no? o sea es la ventaja que tiene JavaScript ya lo ocupas en el cliente en el servidor en móvil con React Native en web con React GS etcétera ¿no? entonces cada uno tiene creo que esos tres son como los que van muy fuertes .NET se atrasó un poquito por la parte de que estaba muy comercializado y todo era con licencia y ahorita que se abrió ya con .NET Core y la parte open source ya quiere empezar a competir ahora sí ¿no? ya con Java y demás pero pues le va a costar un poquito de trabajo porque se tardaron un poquito en soltarlo ¿no? ahorita ya es open source y PHP bueno pues se le ve a veces como el patito feo pero créanme que es un framework un lenguaje muy bueno perdón y tiene frameworks muy buenos como Laravel donde creas sitios web muy rápido ¿no? pero pues también depende de qué tamaño de sitio web quieras y lo qué tan complejo va a ser me explico o sea a lo mejor si vas a hacer una pyme una pequeña o mediana empresa bueno pues PHP no tendrás mayor problema y te va a operar siempre y va a funcionar siempre y es muy rápido la ejecución pero si ya eres un Amazon si ya eres un Best Buy o vas para allá o le quieres tirar a eso pues obviamente no no vas a tener ahí PHP vas a ocupar algo algo un poquito más más robusto y demás ¿no? y obviamente con más años y demás PHP mucho tiempo lleva muchos años también pero mucho tiempo podrías hacer muchas cosas fuera de de los estándares ¿no? o sea como que te dejaba hacer lo que tú quisieras esa es la desventaja que tenía PHP y muchos programadores PHP así aprendieron toda su vida ¿no? y ahorita ya que hay frameworks muy buenos como Laravel Code Igniter SEM Framework pues ya los metieron como que en la línea del MVC ¿no? modelo vista controlador pero bueno ¿cómo funciona What's Me Happy? esta página yo les recomiendo cuando tengan que integrar algo con WhatsApp chequenlo échenle un ojito a esta página obviamente te cobran ellos por el servicio de la integración pero pues muy estable y llegas a muchos usuarios muy rápido yo lo veo así este diagramita lo quise hacer porque pues hay que entender primero qué es What's Me Happy What's Me Happy es una plataforma en la cual tú vinculas un dispositivo móvil un ejemplo aquí está dice WhatsApp origen de hecho yo ahorita ya tengo ya una cuenta que saqué de prueba porque les puede solicitar una cuenta de prueba antes de contratar para que veas si te funciona o no te funciona o no se apega a tu requerimiento ¿no? entonces vinculas un dispositivo WhatsApp lo vinculas con con su API queda vinculado y a partir de ahí mediante el API puedes empezar a interactuar con WhatsApp es decir enviar imágenes enviar textos imagínense que tienen que enviar una campaña de marketing a a cinco usuarios a lo mejor no pasa nada si si lo tengo que hacer para cinco personas bueno pues copio y pego el texto copio y pego la imagen la mando la imagen me tardo ¿qué les gusta? diez minutos ¿no? pero ¿qué pasa si lo quieres hacer para mil dos mil tres mil personas? pues obviamente eso ya no funciona ¿no? ya no vas a tener a un a una persona copiando y pegando mil veces es lo mismo bueno ahí es donde entra el término API donde tú interactúas de manera programática con con un servicio para que te ayude a automatizar tu operación otro ejemplo que me imagino no sé si alguien ha ocupado este recientemente o ha comprado un ejemplo en Walmart ¿no? si compras en Walmart ¿qué pasa? en Walmart.com y pides a tu casa a tu supermercado ¿no? o compras una pantalla no sé automáticamente te llega un WhatsApp ¿no? y te dice gracias por tu compra aquí está tu número de seguimiento y casi casi te dice y te voy a ir avisando todo lo que vaya pasando esa es una integración también ¿sale? no sé qué plataforma ocupe Walmart digo no conozco pero me imagino que es un API similar a esta donde ellos integran donde ellos se integran perdón y comunican o notifican a todos sus clientes sin necesidad de que esté una persona haciéndolo a mano ¿me explico? hay un API oficial ellos tienen Whatsmy API tiene el API oficial de Facebook también y tiene el API no oficial ¿qué diferencia hay? que el API oficial pues tiene más requerimientos son más pasos que hay que seguir y tiene más políticas o sea a Facebook no le gusta mucho eso del marketing a Meta o Facebook como le quieran decir no le gusta mucho eso entonces si en algún momento por ejemplo detecta a Facebook que no le gustó que mandaste una imagen a 10 usuarios la misma imagen pues agarre y dice ok pues por 24 horas te voy a limitar a 100 mensajes listo y hace lo que quiere con tu con tu Whatsapp ¿no? entonces y otra desventaja que tiene la oficial es de que ya no puedes usar tu dispositivo tienes que vincularte solamente al API oficial y tu dispositivo automáticamente lo tienes que desvincular y ya no puedes volverlo a usar aquí tu número de Whatsapp esa es la desventaja de la oficial y la no oficial pues sí se conecta se vincula y tú la puedes usar bueno Whatsmy API tiene ambas opciones ¿vale? ok esa es la página oficial entonces desde aquí pueden solicitar un demo y demás y como les digo tiene un API que es oficial y un API que es la no oficial cualquiera de las dos las pueden pueden solicitar su su documentación y demás para integrarlo ok yo ahorita lo que yo tengo de demo activado es de la no oficial les voy a mostrar un poquito qué es lo que te entregan ellos como documentación lo cual se me hace muy padre no sé si alguien ya ha ocupado esta herramienta que se llama Postman ok todo el tema de APIs siempre 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 van a necesitar alguna herramienta que les ayude a hacer las peticiones a los servicios ok si a lo mejor hasta aquí no han entendido totalmente qué es un API les puedo poner otro ejemplo seguramente ya ha de haber ahorita al menos unas 50 a 100 APIs para el mundial de fútbol ¿no? ese es otro ejemplo de API y vas a decir bueno ¿y para qué me va a servir eso? ¿no? pues para muchísimas cosas por ejemplo si tú quieres saber en tiempo real los marcadores de los partidos los días o la agenda de los partidos etc seguramente ya hay un API para ello ¿sale? generalmente obviamente te van a cobrar ¿no? ¿qué otras APIs hay y que son muy usadas? la de Google tenemos de Google tiene muchas APIs pero la más común y la más usada y creo que la ocupan en muchas aplicaciones móviles es la de mapas de Google de Google perdón y funciona muy similar a lo que les voy a mostrar a continuación básicamente ellos te dan un acceso te dan un token o un es como si fuera tu usuario y con eso tú puedes empezar a hacer las peticiones a las APIs ¿vale? con Google Maps por ejemplo te dan un key le llaman key o token que es lo mismo y te cobra Google Maps te da un ejemplo 5 mil peticiones diarias un ejemplo pero si ya excedes esas peticiones diarias porque un ejemplo que tu aplicación ya va creciendo más obviamente que eso es muy común que a lo mejor empiezas con 100 pero terminas con 10 mil al día pues obviamente ya le tienes que pagar a Google por su servicio ¿no? ese es otro ejemplo no sé si alguien ha usado algún otras APIs que se me estén yendo API para DHL ok para rutas de entrega ok perfecto ok si yo también coincido contigo José aquí muy bueno el comentario de José aquí por ejemplo Postman te muestra aquí los diferentes servicios que tiene el API miren aquí están enviar archivo enviar imagen los que les platicaba del API de What's Mi API aquí están pero y de este lado del lado derecho te dice o más bien aquí arriba te dice con qué lenguaje quieres ver el código y tú dices un ejemplo ah pues quiero verlo con Java y este y aquí te genera el código para cada uno de los servicios entonces tú puedes ir viendo aquí por ejemplo hay un servicio que se llama obtener pantalla miren vamos a hacer una prueba esa está padre porque yo ya tengo como les decía ya tengo un token de prueba entonces déjenme nada más ver cuál era mi token que lo voy a tener es este y con este de obtener pantalla yo puedo ver la pantalla que está vinculada al WhatsApp de What's Mi API vean es como si fuera mi pantallita de mi WhatsApp web porque realmente What's Mi API la API no oficial trabaja sobre como si fuera pues sí un navegador web una sesión de WhatsApp web hagan de cuenta pero pues obviamente tiene muchos servicios que puede automatizar entonces este de pantalla te regresa la pantalla de tu WhatsApp web obviamente ahorita yo vinculé un dispositivo de prueba que no tiene absolutamente nada de información por eso aquí no ven ningún chat pero bueno ahorita que empecemos a probar ya van a ya van a ver aquí más más info ¿no? tiene otra API para cerrar sesión para obtener el estado para recuperar los mensajes de tu WhatsApp para enviar mensajes etcétera ¿no? ok pero esto como que viéndolo así a nivel de código habrá quien si alguien no programa van a decir pues no pues como que no no entiendo ¿no? no entiendo nada de esto ¿no? ok What's Mi API dice ok si no tienes algún desarrollador no tienes algún programador también te puedo dar acceso a mi tablero de pruebas o mi dashboard entonces desde aquí tú puedes gestionar tu tu token o bueno tu token sí le llaman token a tu número de WhatsApp ya cuando está vinculado se llama token entonces desde aquí vean de una manera más amigable yo puedo ver todos los no son todos los servicios perdón aquí viene una parte de los servicios pero vean supongamos que yo quiero este esta API que yo invoqué aquí desde mi método get que bueno es algo un poquito más técnico lo puedo ver desde acá también clic y ahí puedo ver la pantalla de mi dispositivo si quiero cerrar la sesión o quiero desconectar el número bueno vamos a pasar esto a español lo puedo hacer desde aquí si quiero mandar un mensaje un contacto van a decir bueno pues eso como que para qué no obviamente es un mensaje a una a un contacto en particular así como qué caso tiene la verdad es que pues sí qué caso tiene nada más es un solo mensaje pero qué tal si tú lo quieres mandar cuando te compren en tu portal web no y le quieres poner algo así yo tengo aquí otro dispositivo este este es otro dispositivo es un número que tengo para pruebas también le voy a poner aquí hola estamos en el gurú de hecho creo que la semana pasada que se movió la fecha de este evento creo que por ahí les notificaron y fue justamente porque usamos esta API y se puede hacer de manera masiva no este tú puedes agarrar y decir ok voy a mandarle esto a todos los los que se registraron diciendo que pues se va a posponer para la siguiente semana listo supongamos que yo quiero mandar esto hola estamos en el gurú de a este número generalmente se ocupa con todo y el código de país vale entonces le digo enviar obviamente van a decir bueno y a dónde llegó qué pasó no bueno yo aquí tengo ya preparado de hecho por ahí seguramente escucharon el que llegó el mensaje vamos a voy a mandarlo de nuevo otro van a escuchar por ahí el dispositivo que suena ah ya no son pero bueno aquí está este aquí está el whatsapp web del destino si se acuerdan les dije que había un dispositivo vinculado que es el origen y en este caso es el destino que es un dispositivo que también tengo para pruebas entonces aquí está dice hola estamos en el gurudei hola estamos en el gurudei otro le voy a decir aquí ok el detalle que tiene también la no oficial una desventaja que tiene es de que si mandas estos mensajes y te reportan como spam de entre 5 a 10 usuarios tiene la desventaja de que te pueden bloquear tu servicio no bueno tu whatsapp hay algunas algunas maneras de pedir que te lo desbloqueen y como que pedir disculpas y listo lo recuperas pero pues obviamente tienes ese riesgo y con la oficial no con el app oficial de meta que también la puedes adquirir por whatsapp obviamente ahí pues no no vas no te van a bloquear pero si te pueden bajar el los límites de envío de mensajes diarios ok bueno que pasa si yo quisiera hacer esto pero de una manera masiva o sea un ejemplo que supongamos que se volvió a cancelar a este Gurudei y yo les quiero avisar a todos mis este mis invitados que pues obviamente por algún motivo no se pudo impartir bueno aquí yo puedo agarrar y hay un servicio que se llama se llama enviar mensaje a múltiples hay que recordar este enviar mensaje personalizado a varios contactos ok entonces dice ok mándame un archivito en un formato csv se los voy a mostrar ese archivito en formato csv nada mas déjenme ver aquí no ya lo había descargado aquí está con bloc de notas este formatito csv es algo como esto miren entonces dice ok mándame aquí dime a qué número vas a escribirme o a qué números quieres mandar aquí ya puse para acelerar un poquito más esto ya puse aquí el número que tengo acá en mi whatsapp web abierto aquí está y un ejemplo yo aquí tengo esto lo puedes hacer en un excel digo un csv lo puedes generar desde un excel eso son filas y columnas realmente entonces yo puedo decir aquí ok voy a subir ese archivito ya lo tengo aquí yo preparado ahí está y le voy a poner el nombre a la campaña ok prueba gurudei de las 8 pm ¿no? ya hola y tú puedes acceder a las columnas de esto que está aquí entonces por ejemplo hola olivia hola gerardo hola antonio hola pedro obviamente aquí yo puse el mismo número pero este número puede cambiar para tus clientes o la cantidad de o tu base de datos que tengas de usuarios y es más le voy a poner un emoji ya después le digo ¿qué más sigue? ok tu fecha límite de pago es el y leo la segunda columna o esta que está aquí para el por 103 y por último tengo aquí una hora ¿no? máximo a las por 104 esto si se dan cuenta es un poquito más vamos a poner aquí un robot sitio al final ok es un poquito más amigable obviamente esta plataforma ¿verdad? pero a lo que voy es de que este mismo esta misma pantallita que ves aquí si tú lo quieres usar desde el API tendrías que usar este y obviamente hay que mandar una petición de esta manera miren este es el formato JSON que les platicaba ese es el formato que tienes que enviar a tu a tu API ¿vale? pero obviamente aquí pues te lo ponen más fácil ¿no? un CSV y mándame el mensajito lo voy a dar aquí a enviar ¿eh? tiene que tiene que llegarme a mi Whatsapp que tengo acá ah bueno y aquí puedes ver también los detalles de la campaña voy a darle aquí a actualizar ahí está ya se empezó a escuchar ahí que empezó a llegar ahí está vean ya llegó el primero para Olivia el segundo para obviamente está llegando al mismo número porque no tengo no tengo 10 Whatsapp hola Antonio hola Pedro ¿ya vieron? y aquí te va dando el estatus de cuántos fallidos cuántos correctos cuántos ahí se escucha ahí se alcanza a escuchar que están llegando ¿ya vieron? ok ahí está ok bueno ¿cómo plasmo esto en un en un caso de prueba? ya vieron ya vieron los requerimientos ya vimos ya vimos lo que hace esta cosa ¿no? bueno ahí está y ya vimos que pues algunas cosas sí funcionan ¿no? ¿cómo plasmo esto en en una en un caso de prueba y luego en una matriz de prueba ok primero les voy a mostrar la plantilla base de un caso de prueba tú puedes tener lo siguiente esa es una plantilla propuesta cada quien la puede adecuar a su a su negocio a su a su empresa generalmente yo les sugiero que agrupen sus casos de prueba por módulo funcional de su de su empresa un ejemplo si tienes una empresa que se dedica a la parte de de ventas en línea ¿no? una tienda en línea bueno pues haces un módulo para el catálogo de productos otro módulo para tus promociones otro documento para tu para el carrito de compras otro documento para facturación otro ¿me explico? porque si no serían documentos demasiado grandes luego ¿qué más qué más necesitamos en este en cada caso de prueba yo les sugiero que siempre pongan un identificador puede ser alfanumérico letras y números el título del caso de prueba ok un ejemplo para mí aquí viendo esta plataforma para mí cada uno de estos sería un caso de prueba cada funcionalidad que estoy viendo aquí para mí sería un caso de prueba ok entonces yo necesitaría aquí definir cada caso de prueba cada una cada sección de estas por cada opción de estas luego descripción algo muy concreto sin tanto rollo pero que te diga exactamente para qué sirve ese caso de prueba ¿vale? puede ser que este caso de prueba requiera que primero hayas probado algún otro caso previamente ah bueno entonces aquí tú puedes decir este caso de prueba depende de que se haya probado primero el login por ejemplo yo no podría usar ninguna de estas funcionalidades si ni siquiera el login se ha probado ¿no? entonces este si requiere de que una prueba se haya ejecutado exitosamente el resultado esperado también tienes que ponerlo aquí si tiene alguna dependencia con otros casos por ejemplo a lo mejor el de desvincular depende de que obviamente primero esté vinculado tu teléfono si no ¿cómo vas a desvincularte si ni siquiera te has vinculado? ok inicialización es ¿qué datos requieres inicializar? por ejemplo si yo estoy trabajando con vincular el número de teléfono debo de tener primero el whatsapp instalado en mi dispositivo esa sería una condición de inicialización el whatsapp debe de estar activo en el dispositivo si no está activo y no está instalado bueno pues este yo no voy a poder ejecutar este caso de prueba ¿vale? y después los pasos de cada de la prueba ¿vale? hay que hacer muy específicos cuántos pasos y qué hay que ir haciendo en cada uno de ellos y la persona o el departamento que está encargado de este caso de prueba puede ser que a lo mejor esta funcionalidad de un archivo a un contacto la ocupe solamente en un área un área de tu empresa a lo mejor en el área de marketing ¿no? que ellos son los que regularmente ocupan más imágenes etcétera ¿no? entonces pues obviamente a lo mejor ellos son los encargados de esta funcionalidad bueno pues tú aquí describes quién es el propietario de esa de este módulo funcional ¿ok? de hecho voy a mostrar así muy rápido este servicio este de de enviar archivos básicamente está muy sencillo lo único que haces aquí le pones el nombre de tu archivo por ejemplo .jpg y la url de preferencia debe estar en una url esa imagen que quieras enviar por ejemplo voy a entrar aquí a la página de Tegurus y voy a obtener una url de la que sea muy imagen ok ok copiar dirección aquí la tengo aquí pongo la url ah bueno es png y pongo aquí un mensaje hola te invito a nuestro curso de desarrollo web ok y un emoji enviar vamos a ver si llego si hasta aquí ahorita si ahí está ya llego bueno como era un ícono esta pequeña la imagen digo aquí ya se ve muy grandota pero bueno hola te invito a nuestro curso de desarrollo web perfecto aquí estoy probando la parte gráfica la parte web pero esto mismo yo lo puedo probar desde postman como una api vamos a hacer esta misma prueba que acabo de hacer pero desde postman postman existe como una aplicación también de escritorio vale a mí me gusta más usar un poco la de escritorio porque pues es más rápida la web como que de repente pues depende obviamente de tu de tu conexión a internet entonces voy a copiar aquí este y voy a mandar un documento pdf ok entonces pongo el número pongo el documento pdf enviar esto es desde postman vale es una petición hacia me dice aquí que fue exitosa y por acá ya llegó el archivo miren ya llegó el archivo que es un pdf y obviamente pues por ahí debe de venir el contenido de ese archivo no ahí está que es justamente una url de de preguntas frecuentes de whatsman ok entonces esto es postman vale y que ventaja tiene postman también que puedes crear aquí escenarios de prueba también digo eso ya sale un poquito del contexto de este de este gurudei pero aquí también tú puedes decir ok quiero crear una serie de pruebas basadas en las en las peticiones que tengo y decir ejecutalas todas o ejecutame nada más estas cinco diez veces etcétera lo puedes diseñar desde desde postman ok perfecto luego regreso a mi documento entonces lo que hay que ir haciendo es en este documento que es la plantilla que les voy a compartir tú vas escribiendo el nombre el nombre del caso de prueba que va a ser la entrada el resultado esperado aquí ya le puse en español si tiene alguna dependencia los datos iniciales que requieres para ejecutarlo y cada paso que tienes que hacer en la prueba vale esos documentos ahorita en un momento se los comparto si no de todas formas se los van a mandar me imagino porque tiene sus datos en el staff ok y después como yo sé qué requerimientos he probado bueno hay otro documento yo les sugiero que lo manejen como un documento por separado porque puede ser llegar a ser muy largo también que se le llama como matriz de casos de prueba que básicamente tú pones aquí un ID o un identificador generalmente es consecutivo aquí no sé por qué se saltó un número el ID del requerimiento que como les digo eso viene definido desde tu alcance o desde tu product backlog desde tu pila de productos entonces a lo mejor por ejemplo para un mismo requerimiento puede ser que yo necesite uno o dos o tres o cuatro o cinco casos de prueba para verificar un mismo requerimiento esto es probablemente también es válido esta columna es opcional pero sirve sirve mucho para cuando llevas un identificador a nivel técnico muchas veces si ocupas un sistema de control de versiones como git entre otros generalmente también existe algo que se conoce como como branch en el cual tú vas subiendo o vas especificando en qué versión del código está probado esto a lo mejor en la versión T95 yo ya ejecuté estos casos de prueba y funcionan perfectamente y cubren este requerimiento esta es una matriz de trazabilidad cuál es la ventaja de esto que si yo aquí enlisto todos los requerimientos que tiene mi 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 módulo o en este caso what's mi API por ejemplo pues obviamente aquí voy a tener aquí voy a tener identificado desde un principio todo lo que tengo que probar si no lo tuviera de esa manera pues obviamente en algún momento se me puede olvidar alguna de estas funcionalidades ¿vale? entonces ese es básicamente como un cruce de información entre qué y qué y luego muchas veces también de este lado se va agregando el ambiente en qué ambiente lo probaste ¿no? ¿lo probaste en desarrollo? ¿lo probaste en Cuba por ejemplo? ¿lo probaste en staging? dices ok sí sí en este pues a lo mejor todavía no ¿lo probaste en producción? ¿no? ok las pruebas en producción son difíciles porque obviamente pues ya es algo real no siempre muchas veces llegas aquí a Cuba y con eso es suficiente ¿no? en muchas empresas llegan a preproducción y es suficiente ok pero no todos tenemos para cuatro ambientes no todas las empresas tienen para tener cuatro ambientes activos y con todos los requerimientos necesarios ¿verdad? pero con con que tengas un ambiente de desarrollo y un ambiente de Cuba es más que suficiente y obviamente pues va a garantizar que llegues a producción o un tip aquí es de que estos ambientes sean gemelos que tu mismo ambiente de desarrollo sea igual a Cuba sea igual a Stage y sea igual a producción ok perfecto muy bien entonces esta es una matriz de prueba relacionada contra los requerimientos estas se las voy a compartir muchas veces también puede ser que la encuentren integrada dentro del mismo documento de casos de prueba a mí no me gusta mucho ponerla aquí les digo porque en algún momento es un documento ya muy largo muy grande y obviamente pues se vuelve un poco como engorroso leer y darle mantenimiento entonces yo prefiero manejarlo como un archivo por separado ok entonces básicamente con eso estaríamos cubriendo ya nuestros casos de prueba habría que ejecutar cada uno cada uno de los que está aquí prácticamente cada uno de los que tiene nuestro postman sería un caso de prueba y también les sugiero como sugerencia es probar casos de éxito y casos de error por ejemplo qué pasa aquí si yo hubiera puesto la url inválida qué pasa realmente no sé digo nunca lo había hecho pero dice que sí miren aquí hay algo algo que está fallando ¿no? ¿por qué? porque esta url se tendría que haber validado que realmente existiera entonces para mí esto ya es una mejora o un error ¿no? como lo quieran ver porque a lo mejor no falló pero pues seguramente no hizo nada déjenme ver acá en mi whatsapp seguramente no llegó nada pues no no llegó nada llegó nada más el último pdf que envía hace unos minutos pero no ya no hizo nada al final ¿no? entonces ese podría ser una posible mejora para el API ¿ok? vale pero obviamente como no está en nuestras manos esta API es una API externa pues obviamente ahí hay que reportarlo a su soporte y que su soporte solucione ese ese error ¿no? si lo queremos ver como error porque probablemente si no pues escribe correctamente la url y listo ¿verdad? pero sí tienes que tú reportarlo como área de calidad no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus ¿no? Gracias por ver el video.